Es el Gonzalo Es noche y cuarto menguante Hay mucho ruido en la calle Y entre un tabaco apagado La gente está vigilante Calle arriba, cerro abajo Hay mucha murmuración Todo el mundo lo comenta No está de mal en peor Todo es pasajero La vida se queda atrás En esta tormenta Pocos responderán En medio de este silencio Nadie se podrá quejar Calle arriba, cerro abajo Para todos será igual Juega con ella, cheo Calle arriba, cerro abajo De murmuración en el pueblo Dicen comentarios en silencio Calle arriba, cerro abajo Entre silencios y sombras El pueblo ya no perdona Calle arriba, cerro abajo Qué blodo por aquí Qué fósil por allá Corriendo viene María Con la esperanza escondida Música 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 ¡Vaya trompel! Calle arriba, cerro abajo Calle arriba, con paciencia de elefante Cerro abajo Que no saldremos adelante Calle arriba, oigo a mi pana No se me achante Cerro abajo, levántate a trabajar Calle arriba, que no se contamine tu mente Cerro abajo, que hay mucho por qué luchar Música 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 Música